Y están viendo el momento en que un hombre le corta los cables del freno a una patrulla policial estacionada en Brooklyn, en Nueva York. El sospechoso se metió por debajo del vehículo para sabotearlo con unas tijeras. Afortunadamente, un agente vio al sujeto de 24 años y logró arrestarlo por imprudencia y acciones criminales. Este delito ocurrió en medio de un ambiente antipolicía tras la muerte de George Floyd y el recorte de fondos a la policía. Gracias por ver el video.